Y si usted tiene miedo en el problema que tiene, no ha creído, el que le cree a Dios descansa, el que le cree a Dios confía, el que le cree a Dios no se desespera, el que le cree a Dios no se tulba, te estoy hablando a ti que el que le cree a Dios no se tulba, Jesús le dijo Jairo mírame, cree solamente, no temas, ese no tema es lo que Jesús le está diciendo, ten confianza, descansa, yo te dije que voy para tu casa y a tu casa voy a llegar, Jesús dijo que va para tu casa y a tu casa va a entrar, el diablo no va a poder desviarlo ni va a poder detenerlo en el camino, alguien dígame, Marcos capítulo 5 versículo 22, cuando usted lo encuentre dígalo tengo pastor, lo que lo tiene digan amén, Marcos 5 versículo 22 en adelante, mire lo que dice y vino uno de los principales de la sinagoga llamado como Jairo y luego que le vio que hizo Jairo, se postró a sus pies, a los pies de Jesús y mire lo que hacía, les rogaba mucho diciendo, mi hija está que, mi hija está agonizando y le dijo Jairo a Jesús ven, pon las manos sobre ella para que sea que, salva y vivirá y dice fue pues con él y le seguía una gran multitud, versículo 37, verso 37 y dice y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando Jesús en la casa, oiga lo que dijo, porque os alborotáis y lloráis, diga conmigo la niña no está muerta sino que duerme y entonces mire lo que pasó con algunos incrédulos que estaban allí, se burlaban de quien, de él, de Jesús, empezaron a burlarse, dice más él, mire lo que hizo Jesús, echando fuera a todos a todos, a todos quien, a todos los que se estaban burlando dice que echándolos fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomándola, tomando la mano de la niña dijo, talita cumi, diga eso conmigo talita cumi, que quiere traducido es, niña a ti te digo levántate, diga eso conmigo niña más fuerte, diga niña a ti te digo levántate otra vez diga niña a ti te digo levántate ponga la Biblia al lado y dele un aplauso más al Señor por favor vamos los que me motivan a predicar puede tomar su asiento mira el tema de este mensaje declara esto conmigo todavía hay esperanza dígalo otra vez todavía hay esperanza ahora dígaselo al que está al lado que necesita oír esa palabra todavía hay esperanza está conmigo esta historia tiene mucho que enseñarnos atiéndame acá por favor no se distraigan esta historia tiene mucho que enseñarnos cuando crea que todas las puertas están cerradas Dios te dice todavía hay esperanza cuando crea que no hay solución a tus problemas el Señor te dice todavía hay esperanza cuando el médico te diga no hay nada que hacer con tu problema de salud la ciencia no llega hasta donde está el problema suyo porque hay veces que el médico no puede si, si hay veces que el médico no puede solucionar tu problema y hay veces que la ciencia tampoco llega hasta donde esté el problema está aquí pero que bueno que nosotros conocemos a un Dios que sana a un Dios que llega donde la ciencia no puede llegar aplaude a Dios que es contigo que estoy hablando cuánto creen en ese Dios poderoso nunca olvidaré cuántas veces Dios me ha permitido enfrentar situaciones difíciles que humanamente no tienen solución humanamente no tienen salida humanamente es imposible pero el Dios que usted y yo creemos es el Dios de lo imposible alguien puede creer eso como se llama tu Dios el Dios de que de lo imposible y quiero resaltar un testimonio que lo he dado en otra ocasión el caso de nuestra hermana Ana que recuerdo que ese día era un día triste para la iglesia ese día la iglesia entró en un tiempo de oración de clamor por el hijo de Ana que había tenido un accidente que estuvo aquí esta mañana en el primer servicio y los médicos no estaban dando una mala noticia dijeron el joven no va a poder sobrevivir a este accidente y llamaron a su madre y le dijeron lo vamos a desconectar antes del mediodía prepárense porque se lo vamos a entregar la ciencia no llega hasta donde esté el problema de su hijo su hijo tuvo un golpe en el cráneo que le afectó el cerebro y el cerebro está muy inflamado y ya tenía varios días en coma y no reaccionaba estaba reaccionando era por la máquina con esa mala noticia el médico no dice vamos a desconectar a Giancarlo está aquí arriba ah pero míralo allá arriba mira Giancarlo allá al que iban a desconectar míralo alabando a Dios levantando la mano wow mi alma te alaba donde están los que alaban a Dios por él yo pensé que estaba en la casa pero mira vino al primer culto y se está tirando el segundo culto alguien alabe a Dios por Giancarlo que bueno que él me deja él sabe lo que estoy hablando escuche y me llama su madre yo no quiero ver a nadie en una situación como esa cuando yo me enteré de lo que le estaban diciendo los médicos por dentro de mí como su pastor yo decía Señor desde ya me dándome una palabra de fortaleza de aliento de esperanza para ella para que no se desplome y al ratito me entra la llamada de su madre Ana me dice Pastor mi hijo está en la plaza de la salud y el médico que está encargado de mi hijo me dice que antes del mediodía lo van a desconectar que no hay esperanza que él está vivo por la máquina y yo le dije ¿y tú qué dices? ese es dime el médico dice que no hay esperanza pero yo le dije a ella ¿tú qué dices? y ella me dijo que a mi hijo no lo van a desconectar no se va a morir ¿dónde están los que dan gloria a Dios por esa palabra? cuando ella me habla con tanta fe y certeza ¿sabe lo que yo le dije? me uno a tu fe yo me uno a tu fe y le dije pues como tú lo crees te será hecho y me dijo ella pastor venga venga antes de que lo desconecte dije espérame porque donde yo hay un agente de fe ay Dios mío me activa lo que llevo dentro cuando yo encuentro un agente de fe me activa lo que llevo dentro llego a la plaza de la salud me estaciono me espera en emergencia digo ¿dónde está? venga pastor cuando llego con todo el gozo y toda la alegría para entrar a la sala y orar por el joven me dice el médico no puede pasar digo pero por Dios usted no acaba de decir que ya usted no llega ahí que lo van a desconectar yo llegué antes de que lo desconecten ¿cuál es el problema? que usted no me puede dejar entrar no pueden entrar su situación está muy delicada y si usted va a orar ore de afuera digo pero Señor les ruego no se puede digo ¿está bien? el Dios que yo tengo no tiene límite gracias por ese grupo dije el Dios que yo tengo no tiene límite usted no me deja pasar a mí pero el poder de Dios se va a meter al cuarto el poder de Dios va a entrar a la habitación y lo va a sanar le dije no hay problema y no me dejó entrar le dije ¿cuál es la habitación esa pastor? dije ¿está bien? digo Señor yo toco la pared tú lo toca a él puse la mano en la pared le dije escúchame bien Giancarlo que está aquí hoy ahora me gusta eso enfócalo con la cámara enfócalo allá prende la luz de arriba prende la luz de arriba para que lo vean dije él en coma dije escúchame bien Giancarlo a ti no te van a desconectar levanta la mano ahora Giancarlo tú no sabías lo que estaba pasando pero tu madre tenía la fe yo tenía la fe en un Dios que es Dios de lo imposible y el Dios de lo imposible dijo que tú no te mueres que tú vas a vivir toqué la pared toqué la pared y dije padre pasa tú donde yo no puedo pasar activa su cerebro activa su sistema crea vida ahora y le dije espíritu de muerte te prohíbo tocarlo espíritu de muerte te ato al infierno te envío a los lugares secos vas a tener que sortarlo y oré antes de desconectarlo iban a hacer una junta médica para hacerle un último chequeo y desconectarlo pero ya yo había orado hacen la junta médica y vuelven a chequearlo y dijeron no lo vamos a desconectar reaccionó reaccionó volvió ah mi alma usted no me entendió los médicos dijeron reaccionó volvió está con vida lo sacan de intensivo lo operaron y lo despacharon y hace más de cinco años y mira a Giancarlo allá alabando la gloria de Dios el que dijo que se moría está vivo el médico dijo no llegamos ahí ese es el Dios que yo predico diga conmigo hay esperanza dígalo de nuevo hay esperanza yo no sé lo que te dijo el médico o lo que te dijo el problema pero te vengo a decir que hay esperanza está conmigo dije que hay esperanza la historia de Jairo me emociona me encanta porque nos muestra que para Dios no hay nada imposible el Dios que usted y yo tenemos aprendase eso es el Dios de lo imposible de hecho Dios me revelaba que en el cielo la palabra imposible no existe algunos no entendieron eso Dios me revelaba Ernesto en mi vocabulario la palabra imposible no existe esa palabra nada más existe aquí abajo y como ya yo no vivo abajo yo nada más estoy de pasada aquí pero yo soy de arriba quien más me dice yo también soy de arriba yo estoy de paso es por aquí yo también me estoy creyendo esa palabra quien más se la cree si quien más cree que no hay nada imposible yo lo creo Jesús dijo para el que cree todo le es posible y Dios me revelaba eso Ernesto en mi vocabulario la palabra imposible no existe porque si algo es imposible algo que no exista yo lo creo si lo que tú necesitas no existe tú sabes lo que Dios hace que lo crea ay Dios mío alguien tiene que entender lo que dice si lo que tú necesitas no existe Dios lo crea porque para él nada es imposible Jesús siempre buscaba una salida a los problemas he leído todos los evangelios y no he encontrado un solo pasaje donde me hayan revelado la Biblia que le llevaron un problema a Jesús y que no pudiera resolverlo escúcheme leí todos los evangelios y no llevaron un solo problema a Jesús que le dijera no puedo resolverlo vete a otro lugar Jesús nunca dijo eso los problemas imposibles Jesús decía si crees verás la gloria de Dios al que cree todo es posible todo es posible cuanto dicen amén pastor aleluya así que no hubo un solo problema que se le llevara a Jesús que no le buscara la salida está aquí en Dios todos los problemas tienen solución yo no sé el problema suyo pero Dios me dice que te diga que en él todo problema tiene solución y Jairo tenía un problema que no encontraba como resolverlo decidió llevarle su problema a Jesús porque los médicos no habían podido sanarle su hija la Biblia dice que era un principal entre los fariseos era un maestro de Israel siendo un religioso la religión no pudo resolverle su problema porque el evangelio no es religión es relación entendiste dale un aplauso a Dios si lo entendiste aleluya ahora que me llama la atención que dice en Marcos 5 22 vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies me llama esto la atención que Jairo siendo un maestro de la ley un predicador de la palabra un principal entre los fariseos cuando llega donde está Jesús lo primero que hace es que se postra usted sabe lo que significa postrarse es un estado de humillación ante alguien que es más grande que tú siendo él un maestro de Israel un principal entre los fariseos dijo este más grande que yo y se postró y estando postrado de rodillas les rogaba él pudo haberles rogado de pie pero entendió que a Jesús hay que postrársele gracias por ese grupo que lo entendió alaba a Dios Jairo se postró a sus pies reconociendo que él es digno de adorar que él es digno de que se le honre de que se le respete cuando una persona se postra ante otra es una señal de honra de admiración de respeto de reconocimiento él está diciendo este hombre no es cualquier hombre y postrado postrado de rodillas le dice te ruego te suplico tengo un problema que la religión no ha podido resolverme tengo un problema que los médicos no han podido ayudarme pero he puesto mi fe en ti te ruego que vengas a mi casa ponga tu mano sobre mi hija y la sane dale un aplauso a Dios aleluya puede dar gloria a Dios y me llama la atención que cuando Jesús lo escuchó dice que fue con él como diciendo yo iré y le sanaré yo iré y solucionaré tu problema tu problema Jairo está diga conmigo resuelto eso vamos a hacer hoy con Jesús vamos a llevarle nuestros problemas a sus pies quien más me dice yo también lo voy a hacer llévale tu problema a Jesús ese problema que tú no puedes con él esa enfermedad que tú no sabes qué hacer con ella llévasela a Jesús esa situación que te está oprimiendo que te está quitando la paz ponla en los pies del Señor la Biblia dice que Jesús fue con él y yo me imagino a Jairo hermano lo contento que se puso está conmigo si yo me puedo imaginar lo contento que Jairo se puso diciendo bueno mi problema está resuelto ah no no ayúdame 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 quien dice mi problema está resuelto dígalo si se lo llevaste a Jesús tu problema está resuelto dile al que está a tu lado lleva tu problema a Jesús dígaselo lleva tu problema a Jesús yo me imagino a Jairo caminando al lado de Jesús se solucionó mi problema yo me imagino a Jesús ahí al lado de Jairo yendo hacia su casa hermano Jesús es tan humilde Jesús era una persona ocupada usted sabía eso en el momento que Jairo le está pidiendo ese favor Jesús tiene una multitud al de alrededor escúchame en el momento que Jairo se postra ante él Jesús tiene una multitud con necesidades que también tienen problemas pero este hombre fue tan humilde al postrarse ante el Señor que Jesús movido a misericordia dijo yo iré y le sanaré usted sabe lo que Jesús está diciendo que canceló la agenda de ese día Jesús despidió la multitud le dijo ya el culto se terminó como así Señor si váyanse a su casa voy para la casa de Jairo y nosotros bueno espérenme o vuelvan otro día Jairo ay Dios mío alguien alabe a Dios Jairo acaba de conquistarme y la Biblia dice que despidiendo a todos no fue que Jesús se llevó esa multitud para la casa de Jairo la Biblia dice que Jesús despidió esa multitud y de hecho sólo se llevó a tres de los apóstoles hasta los apóstoles lo despidió despidió a nueve quédense aquí y dijo Pedro sígueme Jacobo Juan todos los demás quédense alaba a Dios donde están los que alaban a Dios ahora donde están los que dice gloria a Dios hermano yo puedo ver a Jairo contento porque he aprendido algo hermano que cuando Jesús está contigo tu problema está resuelto hay gente que toca al presidente tocan al senador tocan al síndico y se olvidan de tocar a Jesús está aquí a veces al último que llamamos es al Señor y he aprendido que a Jesús hay que darle el primer lugar está conmigo la Biblia dice que Jairo les rogó te ruego mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella y será sana por la actitud que Jairo tenía logró convencer al Señor a tal manera que Jesús dijo yo iré y le sanaré ahora mire que sucede hermano que cuando tú decides creerle a Jesús el enemigo se va a levantar a veces decidimos creerle a Dios y el enemigo trata de tumbarnos la fe Jairo iba contento hacia la casa con Jesús y posiblemente pensando mi problema está resuelto si o no si, si desde que Jesús llegue orará por ella la sanará y mi hija volverá a la vida Jairo estaba contento pero dice la Biblia que en el camino llegó un mensajero y ese mensajero le dijo no moleste más al maestro porque tu hija acaba de morir alaba a Dios una palabra negativa óigame bien para tumbarle la fe a Jairo porque cuando empezamos a caminar en fe vendrán voces negativas que querrán decir no ya eso es imposible el milagro que tú estás esperando no es posible ya ya tu milagro no es posible recibirlo lo que el mensajero le está diciendo es no moleste más al maestro porque tu hija murió no hay solución a tu problema tu hija acaba de morir pero sabe lo que me dice la biblia que Jesús escuchó al mensajero y cuando Jesús escuchó al mensajero le dijo Jairo Jairo mírame a mí que es lo que vamos a hacer nosotros hoy quien me dice póngase contento que es contigo que estoy hablando cuando el mensajero habló Jesús lo escuchó porque yo me imagino que a Jairo hermano se le fue el gozo cuando escuchó esa noticia tu hija acaba de morir lo que el mensajero está diciendo ya ya no hay esperanza para que molesta al maestro ya ya murió pero para Dios no hay nada imposible gracias por ese grupo dije que para Dios no hay nada imposible está aquí cuánto dicen amén a eso y mire lo que Jesús le dijo Jairo mírame a mí y le dio dos palabras que es la que yo te quiero dar hoy número uno le dijo no temas diga eso conmigo no temas y número dos le dijo cree solamente declara eso conmigo cree solamente dos palabras que quiero que se te queden no temas y la otra es cree solamente porque Jesús le dijo primero no temas sabe por qué porque el temor quita la fe alguna vez usted ha sentido miedo temor pues déjame decirte que el temor es un enemigo de la fe cuando una gente tiene miedo cuando una gente teme la fe se le debilita por eso Jesús le dijo Jairo no temas el creyente no está llamado a temer a veces el diablo quiere infundir no temor se va a morir no vas a salir de esa situación está aquí te lo van a matar no sirve y a veces el miedo te quita la fe yo no sé qué palabra el diablo declaró sobre ti pero hoy venimos a cortarle en el nombre de Jesús alguien puede decirme amén pastor yo lo creo diga conmigo no temas Dios quiere que pierda el miedo no le tenga miedo al problema ni le tenga miedo a la circunstancia que está pasando el que le crea a Dios se le ría el miedo en la cara gracias por ese grupo el que le crea a Dios se le ría el miedo en la cara hace más de 20 años conocí una sielva que se fue a hacer un chequeo y le encontraron un cáncer terminar y sabe lo que le dijo el médico despídase tiene usted hijo si despídase varón hay médicos que son son radicales le dijo tiene usted hijo si pues despídase que le quedan pocos meses lo máximo a usted le duran tres meses de vida le dijo no gaste su dinero que usted tiene un cáncer terminal le voy a hablar con sinceridad usted tiene un cáncer terminal usted tiene un cáncer en todo el cuerpo está regado ya le dijo no gaste su dinero tiene esposo si disfrútelo vaya y disfrute lo que le queda pero usted sabe cuál era el problema que era cristiana eso era para que ella se desplomara para que ella empezara a llorar para que ella tuviera miedo sabe cómo llegó a la casa que yo la vi diciendo señor mira lo que me dice el médico que tu sierva que nada más tiene tres meses me está diciendo que disfrute mis hijos que disfrute mi esposo que me voy y le dijo a Dios tú que dices señor diga conmigo tú que dices tú que dices habla habla que algunos no dijeron nada tú que dices señor te voy a contar que dijo el señor le mandó un profeta ese mismo día ese mismo día le mandó un profeta visitó la casa de la sierva y le dice así te dice el señor no morirá sino que vivirás y contará la gloria de tu Dios aplaude a Dios ahora diga conmigo no morirá dígalo dígalo sino que vivirá vivirá y contará la gloria del señor déjame decirte qué pasó le dio la palabra y oró por ella y sabe qué pasó Dios la sanó le cortó el cáncer la mujer empezó a sentirse bien empezó a comer le volvió la fuerza el color que ya hasta el color lo estaba perdiendo regresó el color de la piel cuando se sintió sana dijo voy para el médico para que me vuelva a chequear ay mi alma te alaba alguien está entendiendo lo que estoy hablando digo voy para el que me dijo que me iba a morir para que me vea que estoy viva todavía alaba la gloria de Dios digo voy para el médico pero sabe qué que ya se pasó más de tres meses en ir espero que tuviera bien robusta bien saludable se veía así como yo bien sano gracias por ese grupo que me dijo se veía sano alaba la gloria de Dios y cogió para el médico y pagó su consulta y cuando el médico la ve dice no dice ella sí dice no dice ella sí y le dice el médico pero usted debería de estar muerta y ella dijo debería pero no estoy y que la trae por aquí que quiero que me chequee de nuevo como así que quiero que me haga otro análisis chequeeme no si usted lo paga la chequeamos ay papá cuando el médico vuelve y la examina no había ni rastro de cáncer se fue te voy a decir algo que dio el testigo y no me deja mentir eso hace más de 20 años y la sierva en estos días me la encontré y le dije pero sierva me dice ahora es que me queda año hace más de 20 años y todavía está alabando a Dios ay Dios mío donde están los que alaban a Dios el que cree que te van a enterrar van a tener que devolver la caja contigo gracias gracias dije que el que cree que te va a enterrar va a tener que devolver la caja contigo el que cree que se va a beber tu café va a tener que devolver el café también alaba la gloria de Dios aplaude fuerte a Dios donde están los que me animan a predicar todavía diga conmigo hay esperanza dígalo de nuevo hay esperanza el que le cree al Dios a Dios se le ríe al diablo en la cara Jesús le dijo Jairo no temas oiga el hombre y mujer de fe no tiene miedo y si usted tiene miedo en el problema que tiene no ha creído el que le cree a Dios descansa el que le cree a Dios confía el que le cree a Dios no se desespera el que le cree a Dios no se tulva te estoy hablando a ti que el que le cree a Dios no se tulva Jesús le dijo Jairo mírame cree solamente no temas no temas no temas ese no tema es lo que Jesús le está diciendo ten confianza descansa yo te dije que voy para tu casa y a tu casa voy a llegar gracias por ese grupo que dijo a mí Jesús dijo que va para tu casa y a tu casa va a entrar el diablo no va a poder desviarlo ni va a poder detenerlo en el camino alguien dígame Jesús le dijo yo iré y le sanaré y solo le dijo cree solamente creer es estar enfocado en Dios creer es confiar creer hermano es cerrar los ojos y ver lo que Dios te está mostrando creer es cerrar los oídos a las cosas negativas y oír solo lo que Dios te está hablando le voy a decir algo hay veces que en este camino hay que hacerse el ciego y hay que hacerse el sordo palabra negativa hasta el sordo dice a mí cosa negativa hasta el ciego y escucha lo que Dios te está diciendo porque la muerte no es el final porque el poder de Dios tiene poder sobre la muerte está conmigo Jesús llega a la casa de Jairo y dice que entrando a la casa sabe que encontró un alboroto imagínese cuando uno llega a los velorios te ha ido a un velorio alguna vez eso esos gritos no dejan a la gente operar en fe estaban alborotados ay tan buena que era ay tan joven ay se nos fue ay ay cuando Jesús llega y oye ese alboroto trae una palabra de fe porque los que creemos en Dios declaramos lo contrario a lo que se está hablando Jesús llega con una palabra positiva Jesús llega con una palabra de fe de esperanza y dice a los que estaban alborotados llorando Jesús le dijo por qué alborotáis y dice y por qué lloran oiga que pregunta por qué están alborotados y Jesús le dice por qué están llorando y declara la niña no está muerta que no la niña no está muerta pero como que no está muerta y estamos viendo que está muerta el que tiene fe llama las cosas que no son como si fuesen donde están los que dicen amén pastor el que tiene fe llama las cosas que no son como si fuesen Jesús no veía la niña muerta la veía dormida la pregunta es tú cómo la está viendo el problema cómo lo ves de qué tamaño es tu problema cómo está viendo el problema alabo a Dios por esa canción que se cantó ahorita que tú tienes un gran señor háblale a la deuda dile a la miseria que tienes un gran señor que más grande que el problema que más grande que tu deuda ay Dios mío un gran señor que más grande que tu problema aplaude a Dios ahora voy terminando da gloria a Dios Jesús dijo la niña no está muerta sino que duerme sabe algo que cuando empezamos a declarar palabra de fe algunos se van a burlar alguna vez usted ha declarado algo y alguien se burla de ti no sé si te ha pasado que tú declaras una palabra de fe y hay alguien incrédulo que se burla de lo que tú dices le voy a decir algo yo no camino con gente negativa si yo estoy declarando una palabra de fe y usted viene a tumbarme la fe que yo tengo para afuera yo no camino con gente negativa yo camino con gente que creen lo que yo hablo de hecho Jesús dejó esos nueve parece que no estaban a la altura del milagro está entendiendo hay gente que no pueden ir contigo donde tú vas a ir porque no tienen la palabra correcta no tienen la fe correcta está aquí la iglesia tiene que rodearte de gente de fe tiene que rodearte de gente que le cree a Dios tiene que creer lo que Dios te está diciendo si yo digo que se puede y usted me dice que no se puede para afuera si yo digo lo tengo y usted me dice usted cree que usted lo tiene para afuera si yo digo Dios lo va a sanar y alguno me dice y usted cree que Dios lo va a sanar para afuera se fue esa bendición es mía alguna vez usted ha dicho esa bendición es mía alguna vez usted ha dicho esa bendición es mía alguna vez usted ha dicho eso me lo dio el Señor y nadie me lo va a quitar y el que me lo va a quitar tiene que pelear conmigo y tiene que pelear con el Dios que estoy sirviendo donde están los que dicen amén amén no te dejes quitar lo que Dios dijo que es tuyo oye lo que Dios me puso dile al que está a tu lado no te dejes quitar lo que Dios dijo que es tuyo cuidado dígaselo a alguien no te dejes quitar lo que Dios dijo que es tuyo si tú lo creíste aplaude a Dios que ya voy terminando dice gloria a Dios mire cuando Jesús dijo la niña no está muerta la niña duerme y yo he venido a despertarla ¿sabe lo que hicieron algunos? marco 5 40 dice y se burlaban de él oye ahora oye a este que la niña no está muerta tú no lo crees no para afuera ¿quién más no lo cree? oye para afuera es más yo me imagino al maestro diciendo Pedro todo el que no lo creyó sácalo todo el que no lo crea para afuera se va ¿ya está aquí? cuando yo dije una vez que íbamos a comprar un terreno grande dijeron algunos oye al pastor ahora y más cuando yo dije cuánto valía los millones oye ahora y yo me paré aquí el año pasado y dije vamos a comprar un terreno grande y cuesta muchos millones y dije y no tenemos dinero físicamente pero tenemos a un Dios que tiene más que darnos que nosotros que pedirle gracias eso es lo que me gusta que hay dos o tres que me creen hay dos o tres que me dicen pastor yo lo creo me gusta juntarme con gente de fe sí, sí, sí le conté la visión a un ingeniero me dijo yo te tengo los planos que es lo que usted quiere dije un templo para tres mil gente dice ven que es lo que dime la idea y de una vez me hizo el plano y ahí está pegado allá atrás y vine y se lo presenté aquí y le habló donde iba este el templo los parqueos la cafetería el área de los niños sí, pero siempre aparecen dos o tres oye ahora para afuera fuera y de dónde van a sacar todo ese dinero para afuera y todo el que no me cree ¿dónde están los que me creen los que estoy de predícalo yo lo voy a sorprender en estos días a ustedes sí, a ti te voy a sorprender a ti, a ti, a ti a ti, a ti te voy a sorprender te voy a sorprender allá atrás que no está diciendo nada allá atrás te voy a sorprender también allá atrás te voy a sorprender en estos días te voy a sorprender le tengo una por ahí todavía no le voy a decir nada porque hay algunos que son muy boca floja cuidado cuidado predícalo alaba a Dios ahora alaba a Dios ahora sí, sí, sí sí, sí hay algunos que no se aguantan pero te tengo una te voy a llevar allá cuando todo esté listo cuando todo esté cumplido cuando no haya duda ni siquiera un 1% ahí te voy a llevar terreno para que lo vea para que camine para que lo te voy a entrar en la tierra donde están los que me animan a predicar que siento siento predicar de alguien fluye fluye usted tiene dos opciones o me creo o se despega uy que va a hacer me quedo donde están los que creen los que estoy hablando eso es lo que yo quiero eso mismo uy Jesús declarando una palabra positiva y un grupo burlándose Jesús diciendo la niña no está muerta la niña duerme y dice el verso 40 y se burlaban de él más él echando fuera a todos Pedro sácalo a todos todo el que dudó de la niña que está dormida sácalo porque son obstáculos para el milagro la gente que no cree se vuelve un obstáculo en el milagro está aquí y después que sacaron a todos los incrédulos verso 41 dice y tomando la mano de la niña le dijo talita cume que traducido en niña a ti te digo levántate levántate Jesús no boció mucho no hizo mucho alarde cuando una gente está dormida que usted la topa la despierta y como él dijo está dormida la agarró de la mano y le dijo talita talita cume niña a ti te digo diga conmigo levántate dígalo otra vez levántate eso va a ser Dios contigo levántate 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 ahora levántate 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 sobre el problema levántate sobre la adversidad levántate sobre el temor levántate sobre lo que te está haciendo la guerra levántate levántate y mire como termina quédese así luego la niña se levantó y andaba pues tenía doce años y se espantaron grandemente la que estaba muerta resucitó y no solo la resucitó la sanó con la resurrección la enfermedad tuvo que soltarla y la muerte tuvo que dejarla libre porque le digo algo la muerte se sujeta donde está la vida quien me dice amén pastor si, si, si la muerte se sujeta donde está la vida así que hoy quiero decirte todavía hay esperanza y oiga con lo que termino llama las cosas que no son como si fuesen a esos que te dicen tú no vas a encontrar con quien casarte dile mentira diablo la soltera diga mentira diablo la soltera diga mentira diablo tú no vas a encontrar un hombre que te ame tú no vas a encontrar un hombre que te ponga el anillo dígalo la soltera mentira cuidado llama las cosas que no son como si fuesen este año me caso este año llega mi papucho este año llega mi negro este año llega 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 ahí viene y los solteros donde están los solteros ahora anímame que te quiero predicar no carlos pero no me digas que tú estás soltero no pero antes de te conecto yo con una sierva ay mi alma te alaba alaba la gloria de Dios alguien alabe a Dios alguien alabe a Dios predícalo fluye profetizo a los solteros profesai donde están los solteros que me animan este año conoce la sierva que Jehová tiene para ti este año te entrega Jehová a tu compañera este año le pones el anillo alaba la gloria de Dios este año este año se acabó el vivir solo que viva solo el diablo que vivan solo los demonios se acabó donde están los que dan gloria a Dios donde están los que dicen aleluya llama las cosas que no son como si fuesen como si fuesen no tiene trabajo profetiza este año me llega un buen empleo no quiero un trabajo para estar cogiendo lucha no no viene un trabajo bueno un trabajo que me permita congregarme que me permita ir a la iglesia alabar a Dios bendecir a Dios un trabajo que me permita orar que me permita buscar el rostro de mi padre porque escúcheme cualquier trabajo que te aleje de Dios córtalo se fueron los amén ahí donde están diga que cualquier trabajo que te aleje de Dios córtalo pídele a Dios un trabajo que te deje congregar que te deje buscarlo específicale señor no quiero trabajo para pasar trabajo predícalo ay Dios mío no 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 yo no quiero trabajo para pasar trabajo yo quiero trabajo para fortalecerme para bendecir mi vida está aquí porque un trabajo que lo que te deje mucho cansancio suéltalo bótalo que no avanza suéltalo pastor y eso funciona un día yo le dije a Dios quiero un trabajo que a las 5 de la tarde ya yo venga para mi casa quiero un trabajo que yo pueda disfrutar de lo que gano que me quede que me quede un trabajo que me deje congregar y sabe lo que hizo Dios aprobado diga aprobado dígalo de nuevo aprobado eso va a ser Dios contigo te va a aprobar el trabajo que antes de las 5 de la tarde para tu casa como eso a las 10 de la noche usted trabajando 11 de la noche trabajando que trabaje el diablo esclavitud yo no quiero una esclavitud a donde están los que me ayudan a predicar por favor soy libre el trabajo que Dios me dio a las 5 ya yo iba camino a mi casa me daban regalía bonos doble sueldo incentivo vacaciones digo ahora si ahora si donde está lo que dicen ahora si claro un trabajo que tu disfrutes pídelo dile a Dios dame un trabajo así descríbeselo voy a orar donde están los que van a orar ahora declara esto conmigo hay esperanza dígalo de nuevo hay esperanza hay esperanza todavía y si tu tienes algún problema que cree que no hay puerta abierta y necesita que Dios te haga un milagro yo quiero orar por ti ahora si tu necesita que se te abra una puerta si tu necesita que la mano de Dios obre a tu favor ese es el Dios todopoderoso está aquí vamos a adorar a Dios adore a Dios con todas sus fuerzas vamos adore al Rey de Reyes adórelo ven Mesías ven que tu pueblo te espera ven 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 Mesías ven que tu pueblo te espera ven 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 Mesías ven tu pueblo te espera ven 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 Mesías ven que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y todo volverá Todo ante Él se humillará La creación pidiendo está Que entre el Rey, que entre el Rey Y todo volverá Todo ante Él se humillará La creación pidiendo está Que entre el Rey, que entre el Rey Y todo volverá Todo ante Él se humillará La creación pidiendo está Que entre el Rey, que entre el Rey Entra el Rey Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra Rey de Gloria Entra y entra rey de gloria 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 mire donde están en los que creen en lo imposible en el Dios de lo imposible levante la mano y diga yo creo en el Dios de lo imposible diga eso yo creo en el Dios de lo imposible yo creo mírame mírame sielva hoy Dios va a hacer un milagro contigo y aunque fue en ellos que te invitaron no fueron ellos fue Dios que te trajo aquí la mano de Dios está contigo para secar tu lágrima la mano de Dios está contigo para decirte si cree verá la gloria de Dios y Dios te está diciendo no temas no tengas miedo aleluya alguien dice no temas levanta las manos levanta tus manos yo veo al nazareno a tu lado así como se puso al lado de Jairo el Mesías está a tu lado y te dice hoy voy para tu casa Jesús me dice hoy voy para tu casa tu problema está resuelto la mano de Dios está sobre ti la mano de Dios está sobre ti y hay varios milagros que vas a recibir el primero es la sanidad de tu cuerpo y el segundo es un milagro financiero y el tercero es que Dios se mete a tu casa Dios se mete a tu familia Dios se mete a tu familia donde están los que alaban a Dios por esta mujer donde están los que dan gloria a Dios por ella ahora poder de Dios tócala poder de Dios tócala poder de Dios tócala toda dolencia ahora mismo todo dolor toda enfermedad queda sana por la palabra el poder de Dios te está sanando la mano de Dios está sobre ti para sanarte Dios hoy te trajo para darte un milagro para que vea que el Dios que tú estás invocando está vivo el Dios que tú estás necesitando está vivo el Dios que tú estás esperando está vivo está a tu lado te dice el Señor voy para tu casa voy para tu matrimonio voy para tu voy a entrar en tu finanza damelo un abrazo sielva así te tiene el Señor abrazada así te tiene Cristo abrazada así te tiene Jesús abrazada ven acá sielva ven acá levanta las manos declara mi palabra te dice Dios hay un milagro en tu casa no va a menguar el aceite ni va a escasear la harina te dice Dios la mano de Dios está contigo para ayudarte dije que no va a menguar el aceite y dije que no va a escasear la harina la mano de Dios está sobre ti ahora 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 recibe el milagro recibe recibe el milagro recibe el milagro alguien alabe a Dios por ella alguien dice gloria a Dios gloria al rey déjame ungirte las manos esta semana Dios me ha puesto a aclamar por ti porque todo lo que el diablo te ha robado en estos últimos tres años va a tener que devolvértelo Dios me dijo los últimos tres años todo lo que perdiste Dios te lo va a restaurar escúchame bien todo lo que perdiste en los últimos tres años Dios me dice que te lo van a devolver el diablo va a tener que soltar lo que Dios dijo que es tuyo lo que aquello ya Dios te lo entregó el diablo va a tener que soltarlo estoy dando una orden en el mundo espiritual hoy se suelta se suelta tu finanza se suelta tu finanza Dios se mete a tu finanza Dios se mete a tu trabajo Dios se entra al trabajo que te dio Dios se entra donde están los que alaban a Dios levanten la mano levanten todas las manos santo varón veo la mano de Dios para sanarte hoy hay un dolor que Dios me dice que se lo va a llevar escúchame hay un dolor que te ha estado dando que Dios me dice que se lo va a llevar hoy santo la mano de Dios está sobre ti ahora ahora suéltalo enfermedad suéltalo se va la enfermedad ahora mismo te doy una orden suelta su cuerpo suéltalo 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 su sistema cardíaco se va la enfermedad suéltalo su vientre suéltalo su espalda suéltalo ahí está el poder de Dios sanándote ahí está el poder de Dios sanándote recibe el milagro recibelo ahora recibelo ahora 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 ahí está el poder de Dios sanándote ahora fuego de Dios fuego fuego fuego, fuego, fuego fuego del Espíritu de Dios más más levántale la mano al que está a tu lado levántale la mano al que está a tu lado levántale la mano levántale la mano al que está a tu lado levántale la mano al que está a tu lado ahora ahora llamamos lo imposible posible llamamos lo imposible posible ungo sus manos Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Clame por el que está al lado Clame por el que está al lado Clame por el que está al lado Hugo tus manos Hugo tus manos ahora Ahora, ahora, ahora Le hablamos a todas circunstancias Diga conmigo todo lo que me está haciendo la guerra Diga todo lo que está haciendo la guerra Diga todo lo que me está haciendo la guerra Calla ahora Diga calla ahora Diga calla ahora Diga diablo calla ahora Eres libre Eres libre Dije que eres libre Dije que eres libre Suéltala Suéltala ahora Toda opresión del diablo Suéltala Suéltala Dije que la suelte ahora Suéltala Ahora Eres libre Eres sana Toda enfermedad te suelta Todo dolor te suelta Toda opresión del diablo Te suelta ahora Fuera ahora Fuera 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 en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Levante la mano al lado Levántale la mano y diga Gracias Padre Vamos alguien diga Gracias Padre Por mi hermano Diga de santo el milagro Diga de santo el milagro Dígale al que está al lado De santo tu milagro Dígale al que está al lado De santo tu milagro Dígale recibelo ahora De santo tu milagro Dígale recibelo ahora De santo tu milagro Dígale al que está al lado 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 Desato el milagro en esta joven Desato tu milagro ahora Desato el milagro ahora Ahora, ahora, ahora Más, 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 más Poder de Dios, tócala Poder de Dios, tócala Espíritu Santo, tócala ahora Tócala ahora Tócala ahora, ahora, ahora Ahora Padre declaro esta mujer libre Toda opresión Toda obra del diablo se rompe En tu casa, todo poder Satánico, toda opresión Del diablo, te deja libre Ahora, le doy una orden a los Demonios, le doy una orden Ahora Ahora Alguien desgracia Alguien empiece a dar gracia Diga gracia por mi milagro Alguien diga gracia por mi milagro Vamos, diga gracia por mi milagro Alguien diga gracia por mi milagro Diga yo lo recibo Vamos, diga yo recibo mi milagro Diga yo recibo mi milagro Diga llamo las cosas Que no son Como si fuesen Diga yo las recibo Dígalo de nuevo, yo las recibo Dígala de nuevo Yo los recibo Carlos déjame orar por ti ¿Dónde está Carlos? Ven acá Quiero la iglesia Extendiendo la mano Sobre este joven ¿Dónde está los que extienden la mano? Padre unjo a tu siervo Carlos Declaro que volverá A los Estados Unidos Bajo una unción del Espíritu Declaro que volverá Bajo una experiencia nueva Hoy profetizo el fuego Sobre ti Profetizo la unción Sobre ti Así como Pablo Puso la mano Sobre Timoteo Puso mis manos Sobre ti Y como le dijo Pedro al paralítico De lo que tengo Te doy De lo que tengo Te doy Recibe la unción Del Espíritu Ahora Ahora Llénalo más Llénalo más Señor Más Más Te doy la cabeza A los pies Declaro el fuego Declaro la unción Sobre él Declaro que orará Por los enfermos Será Sanarán Declaro que orará Por los endemoniados Y serán libres Padre Alguien de gracia Por él Alguien de gracia Por él Bendigo tu entrada Tu salida Bendigo tu casa Alguien que lo crea Dele un aplauso A Dios por él Alguien déle fuerte ¿Dónde están Los que dan gloria A Dios? Los que dicen Aleluya Ahí mismo Quédese ahí Ya casi estamos terminando Quiero orar Por alguien Por salvación Por salvación Alguien que levante La mano Y me diga Pastor Yo necesito A Jesús Quien me dice Alguien que no sea Creyente Levánteme la mano Para orar por usted Por salvación ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Pues dejo el llamado abierto Dejo el llamado abierto Quiero conocer a Jesús Dale un aplauso a Dios Ahora entonces ¿Dónde están los que dicen Gloria a Dios? Quiero conocer a Jesús Salude al que está a su lado Bendígalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!